Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a enseñarles a saber cómo probar un bollero eléctrico para ver si está funcionando en condiciones. Tratamos a pastear, le estamos enseñando recién a utilizar el bollero. Algunas escapan porque no están acostumbradas a lo que es el bollero. Se las espanta para enseñarles a volver a su lugar. Y ahora les voy a mostrar cómo probar el bollero. Este es un pedazo de cable común y corriente. En la punta se le pone un clavito. Este clavito lo vamos a enterrar en la tierra para que funcione de descarga. Y con el otro pedazo simplemente lo vamos a acercar al bollero. Bueno gente, eso lo van probando sobre todo el bollero de la vuelta. Van enterrando en la tierra y van poniendo la punta aproximada sobre el bollero. Y de esa manera van a saber si el bollero está funcionando correctamente o no. Y de esta manera se les enseña a que queden encerradas dentro de lo que es el cuadrado del bollero y no salgan. De a poquito se les va enseñando que se acostumbren a estar encerradas. Cuesta al principio, hay que estar, mirarlas. Gracias. 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 Gracias.